El análisis de la calificadora Fitch para explicar por qué recortó dos niveles la nota crediticia de petróleos mexicanos subrayó el serio desafío que enfrenta Pemex y que tiene el gobierno mexicano en sus manos si es que quiere evitar que la calificación vaya por debajo del grado de inversión y la suya propia también sea rebajada. Pemex es el mayor deudor corporativo del mundo. De su deuda estimada en 100 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares está en bonos. Solo el servicio de la deuda le requiere unos 10 mil millones de dólares a Pemex. Fitch estima que Pemex marcará una pérdida operativa de unos 4 mil millones de dólares este año y apenas para detener, solo detener la caída en la producción debería invertir entre 12 y 17 mil millones de dólares por año. Fitch dice que desde 2009 Pemex es técnicamente insolvente, que una situación financiera estresada podría interrumpir el suministro de combustibles líquidos en México. Que el gobierno ha sido lento en reaccionar a la magnitud del problema. Que el gobierno corporativo de Pemex es débil por alta interferencia del gobierno en su estrategia, en su financiamiento, en la rotación de la administración de la empresa. Agrega que gobiernos de la región, pero no el de México, han tomado medidas para asegurar el perfil crediticio individual de sus empresas de petróleo y gas. Y que una situación financiera estresada sí tendría implicaciones en la capacidad del gobierno y de otras entidades relacionadas con el gobierno para obtener financiamiento. Durísimo lo que dijo Fitch, pero a todo esto, ¿qué dijo el presidente López Obrador? Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética, que sabían de que no llegó la inversión extranjera y que no se incrementó la inversión en Pemex y que eso fue lo que produjo la caída en la producción petrolera y nunca dijeron nada. A ver, tu primer comentario sobre lo que leíste de Fitch, Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas. ¿Tú qué dices? Pues yo estoy muy preocupado porque en efecto lo que dice Fitch es totalmente cierto. Pemex, como lo platicamos hace algún tiempo, Gaby, tiene mucha deuda. Una deuda de 80 mil millones de dólares en dólares más otros 20 mil en millones. Y altísimos costos de operación. Altísimos porque es un costo laboral brutal. La refinería de México tiene tres veces más personal que cualquier otra refinería en el mundo. Son refinerías de 1960, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pedía Fitch? Que Pemex se dedicara a extracción. Que no se dedicara a refinación. Que no se dedicara a pipas. ¿Y qué es lo primero que hace el presidente López Obrador? Refinerías. Refinerías. Que hoy dice el Instituto Mexicano del Petróleo que no van a costar 7 mil millones de dólares, sino 15 mil millones. Y que invertir en ductos. Y ahora vamos a pipas. Algo que hace 100 años no veríamos. Ahora, en lo que le ha inyectado dinero hasta ahora al gobierno, 1.800 millones de dólares más o menos, si no me equivoco yo en la aritmética, versus lo que paga en intereses de la deuda y lo que necesita invertir para detener la caída en la producción, vamos, esta sola suma, Carlos, ya te da una idea de tamaño problema, que además Fitch dice que el gobierno no ha sido capaz de dimensionarlo en su justa magnitud. Sí, lo que pasa es que el gobierno mexicano presentó el año pasado un presupuesto y dice, te voy a dar 5 mil millones de dólares Pemex, y es, espérate, necesitas 18 mil millones de dólares. Y además, recordemos que hace un par de semanas el director de finanzas de Pemex fue a Nueva York. Uy, y todo el mundo habló de lo mal que les fue. Todo el mundo, porque ahí les dijo a todo el mundo, debemos 5 mil millones de dólares que vencen este año, y en lugar de salir a pedirlos al mercado, los vamos a prepagar. Y entonces todo el mundo dijo, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y la respuesta de todo el mundo fue, este señor lo tienen que despedir mañana mismo. Y al señor lo han mantenido, y se mantienen todos estos gastos adicionales en Pemex, en lugar de dedicarnos a extracción. Para ser justos, Carlos, aquí el presidente López Obrador no es el creador de la situación. A ellos finalmente están llegando y ahora pueden hacer cosas. Lo que están haciendo, pues, está indicándole a Fitch una cosa que no es positiva. Y es cierto que hace mucho tiempo debieron meter mano otros gobiernos que son responsables al esquema fiscal de Pemex. Eso a nadie le queda duda, ¿no? Que hay corresponsabilidad de gobiernos anteriores. Sin lugar a dudas, lo platicamos contigo, Gaby, en 2014 más o menos. Y dijimos, Pemex está sobreendeudado. Y lo siguen endeudando y sigue siendo la caja chica del gobierno. Como diríamos los mexicanos, te lo dejo con alfileres, pero llegó López Obrador y le quitó los alfileres. Y esa es la primera reacción. ¿Y qué me dices cuando este gobierno también ha detenido algunas de las licitaciones y cuando hay personal menos, digamos, calificado en términos técnicos en el sector energético que llegó con López Obrador? Ese es otro problema gravísimo y también lo menciona Fitch. Tuvimos dos grandes yacimientos en México, Cantarell y KMZ, los descubrieron hace 30 años, se están acabando. Cada año, estima Fitch, que va a caer la producción 5%. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno anterior? Hizo la reforma energética. Abre el mercado para que haya más producción petrolera. ¿Y qué es lo primero que llega López Obrador? Y dice, no, se acaba, se pospone. Se pospone. Se pospone, no hay fecha nueva. Y por lo que vimos hoy en la mañana, pues parece que se sigue posponiendo. Entonces, Fitch lo que dice es, si Pemex no le da suficiente dinero al gobierno, ¿de dónde va a sacar el gobierno dinero? La trayectoria financiera de Pemex está en riesgo. ¿Esta no es el peor momento, dirías tú, de Pemex, por lo que está haciendo el gobierno? No lo que dice, lo que está haciendo el gobierno de López Obrador. Y ves inminente una inyección de recursos para evitar una rebaja en la calificación de Pemex. El problema es de dónde van a sacar ese dinero. Porque ahorita el presupuesto ya lo destinaron para 2019. ¿Y entonces? Yo creo que más bien vamos a hacer una rebaja en la calificación de Pemex, uno y dos. Creo que hay dos fechas fatídicas para México. Mañana, 31 de enero, vamos a conocer lo que pasó en diciembre, pero sobre todo, 28 de febrero, la Secretaría de Hacienda nos tiene que decir qué pasó en enero, cuánto afectó en ingresos, en producción y en crecimiento, el desabasto, lo que está pasando en Michoacán, etc. En ese momento, vamos a ver cuánto dinero tiene el gobierno y si realmente va a cumplir su meta de superávit. Si no cumple esa meta de superávit, nos debemos de esperar que las otras dos calificadoras, Standard & Poor's y Moody's, hagan exactamente lo mismo, tanto con Pemex como con México. Por último, Pemex tiene una calificación independiente, la individual, que ya está en triple C, es decir, por debajo del grado de inversión, y el respaldo del gobierno le representa otra. El hecho de que Pemex esté en triple C, lo más breve que puedas, es serio. Muy serio, porque, como bien lo menciona Fitch, Pemex le aporta al gobierno mexicano más o menos 80 mil millones de dólares de un presupuesto de 250 mil millones de dólares. Estamos hablando del 30% de los ingresos del gobierno, son Pemex, por eso es tan preocupante Pemex. Gracias, Carlos. Este es un tema verdaderamente serio que puede ser el talón de Aquiles de este gobierno, lo habíamos dicho, en varias oportunidades. Así me temo. Gracias a ti, Gaby.